¿Qué características debe tener el director del plantel para ser exitoso? El éxito como director tiene que venir aparejado con sus convicciones personales. En el momento de que las convicciones personales están aparejadas con sus convicciones laborales, vas a tener un campo de acción muchísimo más cómodo. Te va a generar una zona en la cual tu actuar va a estar precisamente conectada hacia no solamente todos tus sentidos, sino todas tus emociones y todos tus contextos los vas a estar llevando de la mano. Entonces en el momento en que tú tienes aparejado tus convicciones laborales con tus convicciones personales y de la misma manera en que te conduces, obviamente de manera correcta, te conduces de manera personal y lo haces en la parte laboral, vas a tener el éxito garantizado. Características. En primer lugar, liderazgo. El liderazgo definitivamente es una característica que le va a dar al director de un plantel otra serie de características para desempeñar sus funciones. Entre otras características, el tomar decisiones. La toma de decisiones, puesto que en el ámbito de la dirección de un plantel, pues las actividades surgen de manera inesperada. Todas son importantes y de igual forma todas hay que atenderlas. El conocimiento de sí mismo y de todo su equipo de trabajo también es una característica muy importante. La iniciativa, la creatividad, entre otras muchas características. ¿Cómo se deben preparar nuevos cuadros directivos para los planteles? Lo primero es creer en el trabajo en equipo. Posteriormente hay que aterrizar y entender que dentro de ese equipo uno no es el jefe, es el líder. Y por lo tanto, como líder tienes que saber delegar, saber acompañar, saber integrar, poder tener una integración participativa de todo lo que vienen siendo tus colaboradores. Y por supuesto, el acompañamiento, el seguimiento y la revisión de todas sus actividades son las que son cruciales e importantes para ir pudiendo formar esos futuros cuadros directivos. Yo creo que los cuadros directivos deben estar conformados por gente con mucha disposición al trabajo, al trabajo en equipo principalmente, con una apertura y una disposición importante al trabajo, a la toma de decisiones. Y sobre todo, estar en sintonía para que el plan que se pretende desarrollar durante un periodo directivo o el plan que se tenga en puerta, pues se lleve de buenos términos y se logre, se logre concretar. ¿Qué características deben tener los docentes para ser exitosos? Yo creo que en primer lugar debe ser un docente comprometido con su trabajo, comprometido con la educación, en este caso, con la capacitación, que es para lo que nos dedicamos en los SECATI, capacitar a los jóvenes, a los adultos, a toda la gente, a toda la comunidad, a la ciudadanía, que vaya en busca de los servicios que ofrecemos en SECATI, debe estar también comprometido consigo mismo, en el sentido de mantenerse actualizado siempre, ser un docente proactivo, un docente propositivo y sobre todo que ame su trabajo. Lo primero es la convicción. De que el alumno, cuando llega al aula, está depositando en esa persona que está enfrente, toda la confianza para generar una transformación en su vida. En el momento en que los docentes entiendan que están ahí para aportar y generar un cambio, para ver un antes, cuando llega el alumno, un durante y un después, y que somos actores para que precisamente exista esa transformación, en el momento en que somos conscientes de eso, vamos a ser docentes exitosos. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentará la capacitación en México a corto plazo? El gran reto de la capacitación es que precisamente capacitemos para estar preparados para el cambio constante. Es decir, tenemos que capacitar sí dando los conocimientos, dando la parte teórica, la parte práctica, los esquemas, los modelos, bajo modelos educativos, bajo procesos de enseñanza, bajo varias técnicas diferentes. Sin embargo, la capacitación tiene que integrar dentro de su esquema, de que todos los docentes tienen que aportar a cada uno de sus alumnos un esquema de autoactualización. Las tendencias, las tecnologías cambian de una manera estrepitosa. No podemos llegar y decirle al alumno, esto que te enseño, tienes la receta de por vida. No, tenemos que enseñarle a dónde puede consultar, dónde se puede actualizar. Yo creo que el reto que ya estamos viviendo es esta llamada cuarta revolución, el tema de la industria 4.0, puesto que la tendencia que ya se está viviendo a nivel local, nacional e internacional, es el tema de las tecnologías. Las empresas están buscando opciones de agilizar sus procesos, de agilizar sus costos. Entonces, yo creo que a corto plazo, este es un reto muy importante, además de muchos otros retos más. ¿Qué beneficios considera que puede aportar la regionalización a los servicios de capacitación? La regionalización es precisamente la estrategia que nos da pauta para que dentro de los grandes proyectos que existan a nivel nacional, que la misma meta que tengamos a nivel nacional pueda ser contextualizada, ya sea en un municipio muy alejado de las capitales, hasta en planteles que están en ciudades de una gran industrialización. Es decir, la regionalización nos va a permitir precisamente eso, el poder enriquecer con una gran cantidad de estrategias, nos va a permitir ser creativos para que esas metas, esos programas nacionales, podamos cumplirlos y aterrizarlos en beneficio con nuestros alumnos. Concretamente, la regionalización nos va a dar pertinencia. La regionalización, yo creo que el principal beneficio que nos va a traer es aprovechar estas fortalezas que nos hacen, entre las entidades que nos hacen comunes, estas simplitudes, estas coincidencias entre estados de esta región, y por qué no, también las diferencias, ¿verdad? El lograr generar un paquete de servicios pertinente, considerando las características propias de esta región, para potencializar lo que como entidades, como planteles, podemos ofrecer a la ciudadanía, en búsqueda del crecimiento principalmente de nuestras entidades, y esto conllevará al crecimiento de la región. En alguna ocasión, tuvimos la oportunidad de asistir a una comunidad y conocerla. En esa comunidad había unas señoras que hacían el deshilado, y son personas que de manera artesanal saben hacer el deshilado, pero el mejor deshilado que tú te puedas imaginar. Y el momento que nosotros llegamos a esa comunidad, y decir, bueno, nosotros como Secati, ¿qué podemos aportarles? Pues nos volvieron a ver y dijeron, si usted puede hacer el deshilado mejor que nosotros, o su maestra puede hacerlo mejor que nosotros, pues yo creo que sí nos puede ayudar, y si no, pues yo creo que no. Vamos a complementarlos con capacitación que les permita a ustedes hacer de entrada la ropa con un diseño, un diseño que les sea más atractivo al turismo. Para acabar la anécdota, las señoras nos dieron la oportunidad y dijeron, órale, va, les dimos la capacitación, no en deshilado, no les íbamos a enseñar nada, pero sí en el diseño y confección de sus prendas, le hicieron su deshilado, posteriormente, te estoy hablando de a los ocho meses, fuimos y nos dijeron, gracias. A inicio del ciclo escolar, se presentó una madre de familia con su hija, con síndrome de Down, madre e hija deseosas de que se le recibiera en Secati, la mamá en corto me platicó, mire maestra, hemos recorrido muchas escuelas, y lamentablemente no hemos encontrado dónde reciban a mi hija para que le enseñen algo, yo quiero que mi hija se enseñe a hacer algo. Esta chica junto con su mamá, pues no deparan en agradecer, tanto a la maestra como a su servidora, la oportunidad de haberla recibido y de que su hija se haya integrado a este plantel. En el tiempo que tengo laburando en el plantel con este cargo como directora, yo creo que es la experiencia más bonita y con la que yo me quedo hasta este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.